No vienen para ser entrevistados, vienen para ser agitados. Muy buenas a todos agitadores, bienvenidos a otro día más agitados. Un programa de éxito que estamos haciendo a tope, con mucho amor y mucho cariño. Tengo conmigo a Jevenier Osorio Moreno, es decir, a Lunae. ¡Un aplauso para él, por favor! Hola, bestia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Contento de estar ahí contigo, contento de estar en España. Lo que considero en realidad, pues, mi segunda casa. ¿Sí? Desde que llegué, desde el primer día que llegué a este país. Increíble, pues. El cariño ha sido el mismo. ¿Pero eso no lo dices porque estás aquí o realmente lo que realmente... No, no, no. Yo lo puedes ver en mi Instagram, en lo que publico, en todo. He visto un story con una fan abrazando, ¿no? Eso fue en Star Wars. Entré a tomarme un café ahí y pasa eso. Así que eso son cosas que... Esa palabra, pues, es real por eso. Por videos como ese. O sea, que te han recibido muy bien, entonces, ¿no? Siempre, siempre. No me quejo nunca. Vale, bueno. ¿Y has podido disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestra fiesta, un poquito, algo? 100%. En verdad, voy a pariciar más este fin de semana, pero ya he estado por ahí. Ah, ¿no? Con las paellas, con las tortillas, con un par de cosas. Quiero que me cuentes un poco. Hace nada, el 14 de febrero, salió el videoclip de un ratito. Así es, un ratito. A tope, cuéntame un poquito cómo lo han recibido. Cuéntame un poquito. Claro, mira, es un tema que me envían de parte de Alok, que es de Brasil, un DJ de Brasil. Y de parte de Juliet, que también es una superestrella allá de Brasil. Está Lenny Tavares, está Luis Fonsi, que son de Puerto Rico. Y pues, yo dije, voy a unirme, voy a unir mi voz. Y el video está rompiendo el tema de este número uno en muchos países. Así que... Muy duro, agradecido con Juliet y con Alok por la oportunidad. Qué maravilla. Y bueno, Luis Fonsi, que le amamos aquí. Te invitamos, Luis Fonsi. Vente algún día, por favor. Fonsi, dale para acá. Hombre, claro que sí. Bueno, es que estás haciendo muchas cosas. Yo decía, pero madre mía, no para. A ver, cuéntame. Has colaborado con Ozuna, con Raúl Alejandro. Cuéntame, ¿cuál te ha gustado más la colaboración? Confiésanos aquí en Agitados. Mira, me han gustado muchas. En realidad, de las más que hemos disfrutado ha sido con Ozuna, ha sido con Anuel, con Bad, Yankee, con las de mi generación, o sea, Eliano, a Mario, a Raúl también, entre otros. De todos aprendo algo, de todos, ¿sabes? Hacemos una conexión y crecemos como una generación, como lo que somos. Maravilloso. Vamos a escuchar un ratito, ¿vale? A ver qué tal suena. Voy a escuchar un ratito. A ver. ¿Esto lo puedo ligar con esto? ¿Cómo? ¿Puedo ligar con esto de fondo? ¿Cómo que ligar? ¿Puedo ligar, flitear con un chico si me gusta una discoteca con esto? ¿Con esto? Claro. De una, tú le dedicas eso. Tú lo ves en la barra y le dices, hey. ¿Qué? Tú me seducis y te siento, sabes que hace tiempo tú me gustas tanto. Fanática de que no veas en tu cuerpo. Baby, yo no soy un santo. Qué maravilla. De una. Perdón, es que saben lo que pasa, que si me pongo yo a bailar vas a flipar porque es que no paro. Entonces hay que controlarse un poco y ser formales. Ya está. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que yo ya te conozco. Lo que pasa es que no te acuerdas de mí. Ibiza, 2000, creo que 16, 17, no sé. Tengo aquí el vídeo, ¿vale? Te hice un vídeo bailando en una discoteca que yo estaba flipando con mis amigas. A ver, 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 es serio. ¿Qué sexy este hombre, por favor? Déjame ver. Mira. ¿Te suena Ibiza? Yo me acuerdo ese vídeo. ¿Se llama Pachá? No. No, creo que, no sé si era Pachá, no me acuerdo. Creo que era Amnesia. ¿Puede ser Amnesia? Ha estado en Amnesia, sí. Que tenía un sign de aislor de Tomo o algo así. Yo se lo me acuerdo que estabas ahí en cueros y yo decía, madre mía a este chaval. ¡Madre mía! El chavalito por ahí divirtiéndose en Ibiza, así es que... Hombre, claro que sí. ¿Controlas la noche y Vicenca? Yo la controlo, te lo digo. No, yo no me controlo, vieja. ¿No? Bueno. No, pero vienen de ese derrumbeo, de positivo. Pero no te acuerdas de mí, ¿no? Yo te gritaba, pero no te acuerdas. Lo que pasa es que había mucho público. Discúlpame, pero sé que estabas ahí apoyando. Estaba ahí con mis amigas, a tope, te lo digo en serio. Pero bueno, no pasa nada, ya te acuerdas. ¿Y tus amigas? Probablemente. ¿Y tus amigas? ¿Mis amigas estaban ahí? ¿También? No, o sea, esto no. O sea, mis amigas... Basta ya. Estaba yo también, ¿vale? ¿Has dicho que vas a salir en una película? Voy a salir en una película con un maestro que se llama Eugenio Del Vez, que tuvo la oportunidad de salir, ¿verdad?, en una parte de la película, así que van a ver eso pronto. Qué pasada. ¿Y cómo ha sido la actuación para ti? Como ustedes dicen, súper guay. Súper guay, ¿no? En realidad, súper. Ha sido algo nuevo, es como hacer un video musical más o menos, pero en un diferente formato, pero tú te sientes más o menos en esa vibra. En realidad yo siento que nací con ese don y sé que lo puedo expandir también, además de la música. Qué maravilla. ¿Y cuándo podremos verlo? Ya este verano. ¿Ah, sí? Ya sale este verano. Estupendo, pues este verano es verano, ¿vale? Así que... De buscar el largo de hoy. Quiero por ahí. ¡Maravilloso! Bueno, entonces, lo siento, pero tengo que poner soltera remix, porque es que es la canción que más empezó de mi vida. Soltera primero y soltera remix después. Ah, vale, estupendo. Bueno, podemos poner... vamos a poner el... No, 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 ¿cómo sabes? Yo diciéndote mi mood. Maravilloso. Por eso ya no se enamora. Y estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Me encanta. Y estar soltera está de moda. Te lo juro, es que no sabes la de veces que lo he cantado, te lo digo en serio. Muchas. Muchas, pero muchas. Gracias. Con mis amigas, porque es que claro, mi mood es ser soltero, ¿sabes? No sé... 100%. ¿El tuyo también? Sí. Sí, siempre. Siempre tranquilo. Enfocado en lo de uno, enfocado en tu carrera, en tu línea. Maravilloso. Me encantan esas gafas que llevas. Tan dura, tan dura. Me flipa. Bueno, sigamos. Entonces, Luna, no vienes aquí a ser entrevistado, vienes a ser agitado. Agitado máximo. Te explico por qué, amigo. Te voy a hacer una serie de juegos, porque en Agitado es un programa de éxito máximo, que hacemos con secciones muy divertidas. Entonces, te propongo, ¿vale? La primera, quiero conocer un poco el diccionario de Lunae, porque es que hay palabras que yo, como cateta máxima que soy, desconozco. Entonces, quiero que me traduzcas, ¿vale? De tus letras. ¿Qué significa encojonar? Encojonar es como molestarse. Ah, como cabrearse, como... Estoy encojonado, estoy molesto. Vale, ¿tú te encojonas mucho? Sí. ¿Sí? ¿Tienes más leche? No tanto, pero... Qué fuerte. Yo no, así que... Maravilloso. Vale, le tiré. ¿Qué significa le tiré? Es como... ¿Cómo? Le tiré. Como la escribí. Ah. Hice... Dí un paso, le tiré. Ya le tiré. Vale, ¿qué significa pichear, por favor? ¿Qué es eso? Pichear es decline. Vale, como... No estoy en ti, no me llames. Ah, como en plan next. No voy a pichar, como que... Fuera de mi vida. ¿Sabes? Como salto. Te picheo. Bye, bye. Maravilloso. Me renta. Me renta, vale. Está dura. Está dura, me encanta. Está dura. Vale, la expresión está dura es como que mola mucho, ¿no? Mola mucho, está guay. Está dura, vale. Voy a empezar a utilizarlo un poco, vale. Genial, vale. Eh... Te queremos proponer otro juego, porque como... Eh... A Noel. A tus colegas, ¿no? Las bestias. Piensa que mejor te cae. Venga, confiesa. Oye, todos me caen en cabrón. Siempre lo digo. Todos me caen en cabrón. Siempre... De todos me llevo algo. Siempre. Maravilloso. Estupendo. Vale, a ver. ¿Quién es más probable de esos cuatro elementos? Eh... Que salga de fiesta siete días seguidos. ¿Siete días? Seguidos. A ver, ¿quién? Espérate, 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 espérate. No, no, no. No, no, no. ¿En serio? Sí. La bestia. Pero... Manuel es mi de fiesta máxima, ¿o qué? Sí. Maravilloso. Estupendo. Y es más probable que se olvide de la letra de una de sus canciones. ¿De la letra de alguna de sus canciones? Vamos a ver. De hecho, yo creo que Yankee es de tantas que tiene. Sí, ¿no? Por lo menos diantres. Por lo menos una linecita. Debe ser complicado, ¿no? Tiene demasiado. Tiene demasiado. Debe ser complicado. Esa uno con un show de... No muchas canciones como un repertorio como un artista como Yankee. Imagínate. Y se le olvida una línea a veces, imagínate. ¿Tú alguna vez te olvidas de las canciones? Eh, no mucho, pero obviamente sí. Hay veces que estás cantando y es demasiada información. Es demasiada información a la vez. Claro. Y dices, bloqueo. No puedo con ello. Bloqueo, pap. Y vuelves. Tres segundos, dale. Me fui otra vez y volviste y ya. Claro, claro. Ya está. Y volvemos. Esas son tablas, te lo digo. Maravilloso. Vale. ¿Quién es más probable que regrese con su ex? Déjame verlo aquí. Cuidado. Cuidado con eso. Que regrese con su ex. Hermana, en verdad no sé decirte. Voy a ponerla ahí que... Conejo. No digo nada y lo digo todo agitadores. Pero no creo, no creo. Maravilloso. Estupendo. Genial. Una vez terminada esta sección, que si quieres puedes dejarla ahí, te proponemos otro juego, ¿vale? Cuéntame, cuéntame. La taza de Hit FM, ¿vale? Es maravillosa, quiero que la cuides. Imagínate que fuera una soltera o una de mis amigas del día de Ibiza ese. Ya está. Quiero que la cuides mucho. Ya está. Y te voy a proponer una serie de preguntas de sí o no. Y quiero que si es que sí, cojas la taza y la hit es bien fuerte, ¿vale? Ok. Que le des un buen ritmo. Vale. A ver. ¿Te gustaría hacer otro hit con Ozuna? La sueno, sí, sí. Sí. Explícame por qué. Porque es la bestia, porque es de los primeros artistas de las grandes lías que yo escuchaba desde la escuela y me dio la oportunidad. entendió ese sueño de lo que es ser un fanático de su música y me dio la oportunidad de hacer un tema, de hacer una colaboración súper grande. Empezamos con Luz Apagá, Aventura, etc. Tenemos temas guardados, tenemos muchas cosas que sé que vienen duras y mi respeto para Osu siempre. Vamos a hacer muchos palos. ¿Alguna vez has contestado a un hater? ¿Y qué le has dicho? Porque, a ver... Tengo a todos los haters looking con los marcianos por Brooklyn. Y si ahora estamos bien, no quieren saber, cuando abramos el booking... Maravilloso. Ya, eso es lo único que tuve que decirles en la canción del niño. ¿Alguna vez Lunai te han negado una colaboración? No, porque no he pedido, no he pedido muchas colaboraciones. Gracias a Dios las que pido, pues... Te has andado, ¿no? Sí, sí. Y pues un aplauso, porque es el primer artista que viene y que no le han negado ninguna colaboración, la verdad. ¡Un aplauso! ¿Y con quién te gustaría colaborar en un próximo proyecto? Que sea algo... Duro. Duro. Con Anuel y con Ramos Santos. ¿Ah? Oye, pues... Pero... ¿Se cocina algo o no se cocina? Vamos a cocinarlo. Vamos a meterse para la cocina obligado. Y ya. Con el favor de Dios. Ah, bueno. Pues... Maravilloso. Me lo apunto, entonces. O sea, que por ahí pueden venir cosas. ¿Te has inspirado en historias propias para escribir tus propias canciones? En plan, ¿en todas las que tienes siempre hablas de ti? O a lo mejor hablas de algún colega o...? Sí, sí. Una que otra siempre. Y la mayoría, pues sí. Maravilla. Y cuéntanos ahora. Quiero que me hables un poco... Después de esta sección de agitar la taza, quiero que me hables un poco de qué proyectos vienen ahora este 2022. Claro. Mira, en julio voy a estar completamente en Europa. Eh... En Alemania, Zurich... Todas las ciudades de España. Madrid, Sevilla, Barcelona. Uy, qué maravilla. Todas las amigas tuyas, solteras. Ah, claro. ¿Quieres que las...? Yo las traigo, eh. Te lo digo. Pero de alguna para el show. ¿Te lo digo en serio? En serio. Yo te lo digo en serio. Oye, pues no es coña, que yo me la apunto y esto... Me vienes y me dices, Charly, vente al concierto con tus amigas, tal. Ya está, por ahí van a estar la fecha. Cuando salgan, tú las ves. Ah, vale, maravilloso. Me la apunto, eh. Ya está. Me verás porque yo chico mucho cuando estoy en un concierto. Ya está, pues dale, de una. De una. De una. Maravilloso. Vamos a rumbear. Todo el mundo para allá, España. Estupendo. Ya lo habéis oído. Vamos allá. Eh... Sigamos. Nuestros invitados, Lunay, siempre dejan unas preguntitas para los siguientes invitados. ¿Qué? En la taza de JTCM, ¿vale? En la taza porque tenemos varias. Entonces queremos que cojas una y la respondas, ¿vale? La que tú quieras. Si no entiendes la letra, dímelo porque a mí ya Charly me dijo que escribía fatal. No pasa nada, lo he asumido. Entonces... A ver, ¿qué pone? Ok. Ok. La paz en el mundo. ¿O qué hice aquí? O ser jodidamente rica y que le follen al mundo. De Belén Aguilera. Gracias. La paz en el mundo. O ser jodidamente... Ah, no. Esta es de Jedet, ¿no? De nuestra Jedet. Te amamos. Te amo. Jedet. La paz en el mundo. Ser ricamente... Ser rique y que le folla. Que le follen al mundo. Que le dé por culo al mundo, coño. Claro que sí. Que lo importante... Pues ya está. Me parece maravilloso. Bueno, muy bien. Está muy bien. Hay gente que ha dicho que preferiría la paz en el mundo. Ha venido también, pero... Consejo para... Ha sido honesto. Me parece maravilloso. Entonces, ahora, Lunay, te voy a pedir, por favor, que me pongas una pregunta para el siguiente invitado. Puedes poner lo que te dé la gana, ¿eh? Aquí no nos cortamos, ¿eh? Ya está. Oye, ¿cuántas joyitas me llevas, no? Qué maravilla. Me gustan, me gustan. No, no. Son fantasía, te lo digo. Me encanta. Me encanta. A ver... Ah, bueno, oye, bueno, tengo que decirte que... Vamos a ir de luz ahí, ya. Que original es, ¿eh? Tiene su rollo. Es patentizado. Dile a cámara, por favor, que has preguntado. Que si está el soltero sigue de moda toda la vida. Ya está, vamos. ¡Un aplauso para él, por favor! Maravilloso. Estupendo. Gracias, mi rey. Entonces, ya para terminar, así, eh... Luna y nosotros, eh... Somos un programa que estamos a tope intentando que los artistas en las promociones lo disfrutéis, lo paséis bien, desconectéis un poco. Que al final sé que no es como subirse a un escenario, que realmente pues requiere de una paciencia y dices en plan, bueno, me voy a poner la promoción a tope, pero aquí en Agitados queremos que disfrutéis. Y estoy disfrutando. Entonces... Me alegro mucho de que estés disfrutando. ¿Lo dices en serio? 100%, cool. De corazón, ¿no? Vale, me lo creo. Me lo voy a creer. De una. Entonces, queremos saber si tú podrías llamar ahora a algún colega tuyo, algún artista... ¿Algún colega? Y decirle, oye tal, vente agitados con Charlie Cabanas, agitados en tu vida y en tu corazón. Vamos a ponerte a la bestia. A un colega, a ver si puede ser... No sé a quién está llamando. Espérate, el teléfono está vivo. Estoy llamando a las bestias, a las bestias. Mira, bro, dime algo. Papi, este es Nino. ¿Quién es? Este es el productor de la familia, papi, la bestia de las bestias. ¿Qué pasa? ¿Todo bien, brother? Me dijo que llamara una bestia y tú sabes que había que llamar al Nini. Ando con el Charlie, papi, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te cuento. Soy Charlie Cabanas de Agitados de Hit FM y nosotros hacemos un programa muy maravilloso. Éxito la pera. O sea, te queremos invitar para que vengas con nosotros. ¿Vendrías? Está duro, cabrón. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Sí, es aquí en España. Programa muy top, te lo digo. Él está aquí, él está aquí de una, eso se cuadra. Maravilloso. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de una, bro. Estupendo, nos lo apuntamos. ¿Lunay lo ha disfrutado? ¿No lo has disfrutado? Está muy duro, duro, tú sabes, mira aquí. Las preguntitas calientes, tú sabes. Maravilloso. Vamos para encima, dale, baby. Vamos para encima, Nino. Pues quedamos, te lo digo. Dale, papi. Estupendo. Ya quedamos ahí, quedamos uno de mis colegas. Pero mil gracias, eh. Oye, aquí tus contactos nos vienen de maravilla. Siempre. Estupendo. Bueno, entonces se viene ahora una gira a tope por Europa. Europa en julio. Sí, qué pasada, eh. Europa es maravilloso, eh. Lo mejor. El mejor sitio para venir a cantar, para experimentar eso, experimentar la carrera de un artista también. Aunque tengo ganas de conocer Puerto Rico, eh. Tengo ganas. Tienes que ir para allá, tienes que ir para allá. Está guay, ¿no? Tienes que ir para allá, está guay. Las playas, la comida, todo, la cultura musical, todo. Que es que me lo pasaré bien yo ahí, de fiesta. Yo soy muy puto y vueltero, eh, Lunay. Mejor que en cualquier lado. Estupendo. Me la apunto, me la apunto. Maravilloso. Pues mil gracias. Gracias a ti. Por todo. Por venir. Espero que vaya genial. Que enhorabuena por todo tu curro máximo. Gracias por estar aquí. Igualmente. Y bendiciones en el programa, en todo. Y a todos los fanáticos de España y del mundo entero. Agradecido siempre por el apoyo. Qué bonito. Pues muchas gracias, Lunay. Gracias. Gracias agitadores por estar ahí otro día más. ¡Chao!